El segmento de Simplemente Movimiento se inicia de esta manera. Tema de hoy, taller de cocina en vivo, con la licenciada Lucrecia Lencina y con el chef Facundo Asilvera. Lindo bloque, miralo. Bueno, te cuento que hoy organizamos el primer taller de nutrición y comida live. Y antes de contarte lo que vamos a hacer hoy, vamos a destacar un tema muy importante, que es la epidemia global de obesidad a nivel mundial. La mayoría de los países en este momento están cursando un aumento importante en cuanto a la prevalencia de obesidad. En Latinoamérica y en el Caribe también se puede ver un aumento de la prevalencia sobre peso y obesidad muy importante y también a nivel de la población infantil y adolescente. Por eso hemos decidido organizar este taller que nos parece muy importante para poder realizar educación alimentaria a la población y estimularlos a un cambio de hábitos de vida saludables, especialmente el cambio en lo que se refiere a hábitos alimentarios. Hoy vamos a hacer una receta de bajas calorías y con nutrientes adecuados, que ya les va a contar Facundo, que es lo que vamos a preparar. Y queremos en este taller destacar la importancia del consumo de frutas y verduras en la alimentación por su valor protector. Estas sustancias actúan como un escudo protector frente a las enfermedades. Entonces es importante su consumo cinco veces al día. Entre frutas y verduras somamos cinco porciones, no olvidarse. Y destacar también en este taller la importancia de consumir las comidas en forma equilibrada, variada y en forma moderada para mantener un peso saludable. Bueno, estamos con Facundo, el chef, que le va a contar qué es lo que vamos a preparar hoy. Algo muy rico, ¿no, Facundo? Sí, hola, ¿cómo están? Sí, vamos a preparar una terrina tricolor usando remolacha, usando zanahoria y usando espinaca o acelga, que son productos comunes. Con respecto a lo que decías, la idea es reeducar en los hábitos alimentarios y saber que comer sano no es comer sin sabor o comer sin que tenga gusto. Vamos a contarle en recetas fáciles que puedan hacer todas las personas, en su casa, en su hogar, con productos comunes que encontramos en todas las verdulerías amigas o en los supermercados que tenemos cerca. Bueno, es de suma importancia destacar las propiedades principales del consumo de frutas y verduras, como el bajo valor calórico que poseen, la cantidad de agua también que ayuda en la hidratación y la desintoxicación, colaborando con los riñones, el intestino, el contenido de fibras en estos alimentos que van a mejorar lo que es constipación, estreñimiento, hemorroide, diverticulosis, previene cáncer de colon y también el alto poder de saciedad que contienen. Esto es muy importante para nuestro plan alimentario en el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Y también como familia ofrecemos a la familia, a los estudiantes, a los amigos que siempre en esta temporada hacemos promociones, por ejemplo, entrar al programa Perdiendo Peso sin pagar la cuota de inscripción. Es una buena manera de incentivar y motivar para que vos que estás en tu casa con el cuadraventor y con frío, con la frazadita, digas no, me tengo que mover porque en el verano no puedo, no puedo llegar al verano con estos kilos de más. Por eso, este es el momento para empezar a moverte. Muchas gracias. Chau.